Dejame ser tu dueño disfrazado de payaso Todo envuelto en un abrazo que tú te quitas y te pones Según amanezca el viento al toque de quien te acose Pendiente de tus deseos Por favor déjame ser tu hombre Déjame ser el niño que despierta la ternura Que da paso a la locura de la entrega en el amor Si ves una estrella fugaz Repite después mi nombre que al momento allí estaré Por favor déjame ser tu hombre Si es que tienes una luz en esa mirada Que despierta al hombre bueno que hay en mí Al que le gusta de la noche a la madrugada Porque siempre la encuentro abrazado a ti Y déjame ser el sueño que deseas cada noche Ir colgado con un broche cerca de tu corazón Para escalar tu cuerpo y conocer tu alma Para beber de tu agua Por favor déjame ser tu hombre Te diré que quiero conseguir que tú no te apartes de mi corazón Yo me he perdido en tu vida y mi beso se quema en tu piel Porque estoy borracho de amor Porque estoy borracho de amor Que da paso a la locura de la entrega en el amor Si ves una estrella fugaz Repite después mi nombre que al momento allí estaré Por favor déjame ser tu hombre Si es que tienes una luz en esa mirada Que despierta al hombre bueno que hay en mí Al que le gusta de la noche a la madrugada Porque siempre la encuentro abrazado a ti Y déjame ser el sueño que deseas cada noche Ir colgado con un broche cerca de tu corazón Para escalar tu cuerpo y conocer tu alma Para beber de tu agua Por favor déjame ser tu hombre Te diré que quiero conseguir que tú no te apartes de mi corazón Yo me he perdido en tu corazón Yo me he perdido en tu vida y mi beso se quema en tu piel Porque estoy borracho de amor Déjame amor, déjame amor, déjame ser Déjame ser, déjame ser tu hombre